Hola a todos, un abrazo donde sea que estén. Gracias, pero muchas gracias por la acogida del capítulo de la semana pasada. Recuerden que este espacio de todos y para todos los colombianos. El episodio de hoy es sobre un caso que comenzó en los ochentas y que lamentablemente se está repitiendo ahora. Este relato va para Sergio Daniel. Saludos, hermano. Esto trata de no volver a embarrarla. Esto trata de la tolerancia. Esto trata de la Unión Patriótica. Bienvenidos a este canal, el canal que lucha contra el olvido. Todo comenzó en 1984 en la Uribe Meta, en ese puntico rojo que ven ahí en el mapa. El gobierno del presidente conservador Belisario Betancourt Cuartas se reunió con los líderes de la guerrilla de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, el famoso tiro fijo, que era el comandante campesino, y Jacobo Arenas, que era el comandante ideológico y político. Ese fue el primer intento de acuerdo de paz en este país. Como una parte de ese acuerdo, de ese pacto, es qué vamos a hacer con los guerrilleros que están en el monte cuando sean civiles y que muchos de esos guerrilleros obviamente querrán expresar sus ideas en la calle, en una plaza pública en el parlamento, pues decidieron crear un partido político como la transición de un conflicto armado a un sistema más democrático. A ese movimiento lo bautizaron la Unión Patriótica. ¿Cómo estaba compuesta la Unión Patriótica? Pues estaba compuesta de exguerrilleros de las FARC, miembros del Partido Comunista, miembros de la Juventud Comunista, líderes comunales, veredales de los barrios, los pueblos, de las ciudades, y algunos disidentes del Partido Liberal y del Partido Conservador. ¿Y qué proponía la Unión Patriótica? La Unión Patriótica proponía varios puntos muy de acordes a la realidad, bastante sensatos, que se terminaron cumpliendo con el tiempo. Pero otros puntos eran muy polémicos en cuanto a lo económico y lo social, y fueron muy discrepantes. ¿Quieren saber cuáles son? Pues aquí van. Respeto a los derechos humanos, reforma electoral integral, derecho del pueblo a decidir sobre sus asuntos centrales de la nación, asamblea nacional constituyente, reactivación de la economía a favor de las clases populares. Eso implica también, incluye un control de precios. Eliminar el IVA y aumentar la tributación a las terratenientes y a los monopolios. Reducción de los gastos militares y de policía. Eso quiere decir que nunca pueden ser superiores a los gastos de salud, educación, ciencia, tecnología, cultura, agricultura y obras públicas. Con este punto solo quiero decir... Eso me gusta, Colombia. Nacionalización de los recursos naturales y minerales de la nación, nacionalización de la banca, declarar impagable la deuda externa al Fondo Monetario Internacional, reforma agraria, política nacional e internacional, libre de la intervención extranjera y que promueva la integración latinoamericana. Con este punto también solo quiero decir... Eso me gusta, Colombia. El hecho de que a mí o a muchos de ustedes no les gusten algunas de estas propuestas que mencioné, jamás, oíganlo bien, jamás justifica lo que sigue. A pocas semanas de inaugurar el partido en el Cesar, fueron asesinados dos líderes comunitarios de la Unión Patriótica en medio de la tregua Farc-Gobierno. El miedo a la paz, o más bien a las consecuencias del triunfo del proceso de paz, motivaron a diferentes sectores, como élites ganaderas y rurales, ¡Puede que no me quite la finca! Políticos locales tradicionales, grupos, sectores de las Fuerzas Armadas, ¡Qué tal el comunismo llegue al poder! Y el narcotráfico, ¡Oh, qué tal se me tiren el negocio! Todos estos elementos fueron lo que el comisionado de paz de la época, Otto Morales Benítez, llamó antes de renunciar los enemigos agazapados de la paz. Pero nunca dijo nombres propios. Todos estos grupos aprovecharon una vieja ley que permitía el entrenamiento de la población civil por parte del ejército en zonas de conflicto. Agréguenle a eso las extorsiones y secuestros de una guerrilla alejándose de sus ideales cada vez más. El resultado, paramilitarismo. El gobierno nunca fue enfático con las FARC para que entregaran las armas. Al mismo tiempo, la guerrilla denunciaba que a pesar de la tregua, el ejército seguía y seguía atacando los campamentos. En paralelo a todo esto, hubo elecciones en 1986 con resultados muy alentadores para el nuevo movimiento. 300 mil votos. Definitivamente la rompió. La violencia contra la Unión Patriótica se recrudeció con los asesinatos, especialmente el del candidato presidencial y jefe del partido, Jaime Pardo Leal, en 1987. La gota que rebosó la copa. Exguerrilleros como Iván Márquez, que había logrado ser congresista por el Caquetá, prefirieron regresar al monte. Y así, la UP se abrió completamente de las FARC. También, pocos políticos como Ricardo Palmera, a.k.a. Simón Trinidad, un gerente de banco de familia acomodada, prefirieron tomar los fusiles. No, parce, no me haga esto. Bernardo Jaramillo Osa, como nuevo jefe de la Unión Patriótica, buscó ampliar el movimiento, moverlo más allá de la izquierda y llevarlo más hacia el centro. En 1888 se le dieron más victorias electorales al movimiento. Y Jaramillo Osa se lanzó a la presidencia de la República para el periodo 1990-1994 con el lema ¡Venga esa mano, país! Algunos entendieron, ¡Venga y deme plomo! Le dispararon el aeropuerto El Dorado en marzo de 1990. El obispo de Manizales, que después fue cardenal, José de Jesús Pimiento Rodríguez, prohibió que en su diócesis se le realizara el funeral. ¿Qué haría Jesús en estos casos? ¡Oh, sálvame, que buscá! Indiferencia de algunos políticos tradicionales, de algunos medios de comunicación y de la Iglesia Católica por diferencias ideológicas, también ayudó a que la tragedia pasara desapercibida. Las muertes y persecuciones contra los miembros de la UP fueron sistemáticas en toda Colombia y se denominaron Operación Baile Rojo. ¿Y eso que somos la democracia más antigua de América Latina? Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre mayo de 1984 a diciembre del 2002, se han documentado 4.153 víctimas de la Unión Patriótica que fueron asesinadas o desaparecidas. De ese número, las 4.153, 3.122 fueron por asesinatos selectivos. 544 por desaparición forzada, 478 víctimas de masacres, 4 secuestradas y 3 más en otras modalidades. También se reportaron, por otra parte, 2.048 víctimas sobrevivientes de hechos de violencia tales como amenaza, tentativa de homicidio, tortura, violencia sexual, violación de garantías judiciales, desplazamiento forzado y exilio. Todas las víctimas en total suman 6.201. En promedio, entre 1984 y 2002, hubo una víctima cada 22 horas. Se puede decir que todos los días se ejerció violencia en contra de los miembros de ese partido y cada 33 horas, en promedio, hubo un muerto o un desaparecido. La ineficiencia del Estado colombiano para juzgar, detener la masacre, ocasionó que el escaso fuera llevado a instancias internacionales en la década de los noventas, mientras los exiliados sufrieron la división de sus familias. Sus cuerpos están en Europa, en otras partes del mundo, pero sus mentes y sus espíritus jamás se fueron de Colombia. Solo hasta el año de 2016 tuvieron la posibilidad de regresar al país gracias a los acuerdos de La Habana. Y así, llegamos al final de este episodio. Y como no solo de PAN y de redes sociales vive el hombre, en la descripción hallarás artículos recomendados, fuentes que utilicé para este relato. ¿Matar a una persona es matar una idea? ¿Cuáles propuestas apoyas y cuáles no de la Unión Patriótica? ¿Tienes alguna duda acerca de este episodio o de los anteriores? Déjame tu comentario en la caja. Si te gustó, dale click al pulgar arriba, suscríbete al canal y también tiling tiling a la campanita para que veas las notificaciones porque la próxima semana hablaré de otro gran mártir y hallarás, encontrarás más, más contenido para conocer y entender nuestra historia. Hasta la próxima. Hasta la próxima.